Hoy en Detrás del Avatar les voy a presentar a Diego Londoño, más conocido en Twitter como ArrobaElFanFatal, periodista musical, un apasionado por la música que ha escrito ya dos libros y además trabaja en Radiónica, una emisora donde todos los días con su voz y su gusto por la música llena de notas musicales las mañanas de muchas personas. Vamos. Hola Diego, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Bienvenida a Radiónica. Gracias. Y besos de los Petit Felas, esto es Radiónica Medellín, 99.9 FM, al aire. Diego, ¿te presentas en Twitter como periodista? Trabajas en Radiónica, Radio Nacional Colombia, escribiste dos libros, escribes para el colombiano, contanos un poquito quién es Diego Londoño. Un apasionado por la música, básicamente, creo que respiro música en todo momento. Bueno, ¿y quién es ArrobaElFanFatal? ¿El mismo Diego Londoño o eso ahí hay como dos personajes intereses internos? Nació como un personaje aparte. Resulta que a mí en un periódico de la ciudad me invitaron a escribir y ese espacio yo no quería que saliera mi nombre, sino que yo quería tener un alias. Entonces, pensando como dentro del combo del colombiano, me dijeron, listo, ¿por qué no ElFanFatal? Porque yo hacía alusión a ElFanFatal en varias cosas, por un libro que me leí que me marcó mucho y quedó así. Pero luego del tiempo, como que ese ElFanFatal ya mostró su rostro y ahí se fue yendo. Y ElFanFatal, ¿qué es? Es un personaje que ama la música, que vive de la música, que escribe sobre música. ¿Ha habido una historia por ahí de algún seguidor? Digo que allá, Cindy, te levantas, abres tu Twitter y dices, no puedo creer que me estén siguiendo. Pues hay varios. Por ahí está como, no sé, Carlos Vives un día me siguió y fue muy curioso porque yo dije, esta no es la cuenta de Carlos Vives. Pero sí era la oficial. Y un mensaje directo decía, hola. Y yo, hola. Y hasta ahí llegó. Entonces, fue como un charro de eso. ¿Quién hay en esta larga lista de las personas a las que el colombiano sigo? Bueno, yo a quién sigo, a las bandas, a personas que admire mucho y a gente que me aporte información. A quien no sigue definitivamente ElFanFatal, que dice, no, yo en estos temas no me meto, yo a esta gente no la sigo, no quiero leerla. A políticos no. Hablemos un poquito de los libros. Los Yetis, una bomba atómica agugó la historia de los abuelos de nuestro rock, fue el primer libro. El segundo que escribí, pero el primero que se publicó. Este libro fue ganador de un estímulo al talento creativo en Antioquia, por eso salió. Y es una investigación que cuenta básicamente la historia de los abuelos de nuestro rock. Medellín en Canciones fue el segundo libro, es el resultado de mi tesis de grado que trabajé luego de presentarla. Y la publicó una editorial llamada Ediciones B, que tiene filiales en todo el mundo. Es un libro que a través de 30 canciones cuenta la historia de la ciudad de Medellín, desde el punk, el metal y el rock. Y este libro es un documento histórico muy importante para la ciudad porque evidencia muchas cosas. Y este libro es un documento histórico muy importante para la historia de los abuelos 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 de los abuelos. Dice, feliz me gané el premio, arroba subterránica, mejor publicación de rock, con arroba Medellín Canciones. Gracias a todos. Contanos de qué se trató este premio, este reconocimiento a este libro. Resulta que, nada, yo me quedé tranquilo con eso, como si los premios llegan por el trabajo, maravilloso. Y resulta que yo por esos días iba a viajar a Bogotá, los premios eran en Bogotá, y me dejé el avión. ¡No! Entonces no pude ir, pero yo pues no, yo no sé cómo va a ganar eso, ¿cierto? Y me puse a ver los premios en streaming, y tan, de una como mejor publicación rock en Colombia, Medellín en Canciones. Entonces fue una cosa como muy bonita, que veía la distancia, pero que tenía la posibilidad de estar allá. En Twitter usted lo encuentra como arrobaelfanfatal, además de trabajar en radiónica, como les contaba ahorita, y llenar las mañanas de muchos de ustedes con buena música. Es un maravilloso periodista y escritor musical. ¿Qué vale la pena que usted siga en redes sociales, Diego? Mil gracias. A ti, Cris, gracias a todos.